Sobre estas estructuras fueron erigidos nuevos edificios durante la colonia. Y aunque gran parte del antiguo asentamiento fue demolido, todavía es posible admirar algunos basamentos en el centro de la ciudad y varias plataformas en sus alrededores. Cuando llegaron los franciscanos, la población empezó a construir sus edificios, sus casas con piedras de los mismos edificios prehispánicos. De tal manera que alrededor de una pirámide hay un asentamiento, hay digamos una manzana, una cuadra. Y la ciudad no tiene la cuadrícula o la traza tradicional de las poblaciones españolas, sino tiene la traza de la ciudad prehispánica. El convento de San Antonio de Padua fue construido en el corazón de Isamal sobre la Acrópolis, entre 1553 y 1561, por la orden de franciscanos a cargo de Fray Diego de Landa. Llegan los primeros misioneros franciscanos en 1549 y reciben instrucciones de empezar la construcción de un monasterio. Esto se inicia en 1553. Ocho años después el edificio en su parte principal ya se hallaba concluido. O sea, en ese tiempo ya teníamos el templo propiamente, la capilla abierta que era la capilla dedicada a la evangelización de los indígenas, y el claustro. Con el atrio cerrado más grande de América Latina, es una impresionante muestra de la arquitectura colonial de Yucatán. Con 75 arcos que realzan su monumentalidad, en este majestuoso edificio conviven diferentes estilos arquitectónicos. El templo exhibe una fachada plateresca y acoge en su interior un retablo neogótico de finales del siglo XIX, donde reside la escultura de la Virgen de Isamal. Se impone desde lejos porque está en alto, y por estar allá la imagen de la Virgen María, que a través del tiempo ha sido el centro evangelizador de la península, ya que si en la antigüedad venían mayas a rendirle culto al sol, a Itzamná o a Ischel, a partir del siglo XVI vienen, pero a rendirle devoción a la Virgen María. Debido a esta devoción que se le tiene a la imagen, en 1949, por decreto del Vaticano, se le corona y se le declara reina de Yucatán. En Isamal, en sus bellas construcciones y arraigadas tradiciones religiosas, se manifiesta el sincretismo cultural que le dio vida y sigue floreciendo en la esencia del pueblo yucateco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!